... Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos de dar inicio a la primera sesión del Seminario Permanente de CEDAP. Esta es una iniciativa que estamos impulsando desde el Centro Estudio como una forma de tratar de apoyar la difusión y la investigación de tanto investigadores consagrados como investigadores emergentes. Estamos en una línea también de generar este tipo de instancias de debate, de trabajo, de estudio también, principalmente para dejar esto como un archivo, un registro también en video que vamos a subir prontamente a las plataformas también para poder socializar más. Sabemos que tenemos un espacio reducido, así que también disculpas para quienes no pudieron en las inscripciones poder entrar a la lista, pero van a seguir habiendo nuevas convocatorias mes por mes, así que ahí van a estar seguramente la gente que no pudo entrar a esta sesión a las siguientes. Quiero también, primero dar gracias también al equipo CEDAP, a Fernanda, a Pedro, también a gente del directorio que ha apoyado también esta iniciativa y especialmente a nuestra primera invitada, Nelly Richard, quien nos acompaña en esta sesión. Muy generosamente ella viene a presentar la ponencia Archivos de Arte Chileno, Memoria y Resistencia Crítica. Nelly Richard, creo que ya no tiene... Ah, por favor, pasen. Nelly Richard ya no creo que necesite mucha presentación, pero de todas maneras voy a leer brevemente un resumen de su biografía. Teórica y ensayista, fundadora y directora de la revista Crítica Cultural de 1990 al 2008, directora del Magister de Estudios Culturales de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, durante el 2005 y el 2011. Autora, entre otras publicaciones nacionales e internacionales, como Abismos Temporales, Feminismos, Estéticas, Travesti y Teoría Queer, el año 2018. Latencias y Sobresaltos de la Memoria Inconclusa, año 2017. Diálogos Latinoamericanos en las Fronteras del Arte, el año 2014. Crítica y Política, el año 2013. Crítica de la Memoria, el año 2010. Feminismo, Género y Diferencias, 2008-2018. Fracturas de la Memoria, Arte y Pensamiento Crítico, el año 2007. Residuos y Metáforas, Ensayos de Crítica Cultural sobre el Chile de la Transición, el año 1998. La Insubordinación de los Signos, Cambio Político y Transformaciones Culturales y Poéticas de la Crisis, del año 1994. Masculino y Femenino, del año 1993. Y, por supuesto, Márgenes e Instituciones, del año 1986, reeditado por Metales Pesados, el 2008. La ponencia que vamos a conversar y discutir en este seminario, en esta sesión, se llama Archivos de Arte Chileno, Memoria y Resistencia Crítica, y presenta una reflexión sobre los mecanismos de circulación en redes internacionales de obras y archivos de arte en Chile durante el periodo 1970-1980. Para ello, Nelly Richard analizará casos específicos tanto de fuentes documentales como de obras y acciones de arte desde perspectivas discursivas, simbólicas, materiales e institucionales, para articularlas críticamente en función de las estrategias originales y las actuales expansiones en los modelos globales de exhibición. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta sesión con Nelly Richard. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas, a todos. Sebastián, muchas gracias por tu invitación. Además, efectivamente, entiendo que la primera sesión del seminario con el que tú inauguras tu nueva gestión en este centro de investigación, así que te agradezco doblemente. Bueno, obviamente que no voy a leer el texto porque entiendo que ya circuló, porque es largo, en fin, pero sí me gustaría dar cuenta del itinerario y quizá antes explicar las circunstancias que motivaron este texto porque sí, yo creo en la crítica situado, yo creo en un ejercicio situado de la crítica, es decir, un ejercicio, no es cierto, que cobra su sentido en función de un determinado marco de recepción y lectura, y la circunstancia a partir de la cual escribí ese texto fue la invitación del Museo Reina Sofía de dar una conferencia magistral en octubre del 2017. Como bien sabemos, el Museo Reina Sofía es una de las principales instituciones metropolitanas especializadas en archivos, y en archivos sobre arte y política latinoamericano y especialmente chileno. Por lo tanto, me pareció interesante insertarnos, ¿cierto?, en este contexto, en este marco de discursos y de operaciones que realiza habitualmente el museo, una reflexión propia, una reflexión situada, localizada, sobre la relación de la avanzada y los archivos, de la avanzada con los archivos, por un lado, sobre cómo ciertas prácticas de la avanzada pensaron el registro como condición de producción de obra, eso sería una de las tesis, antes de convertirse ellas mismas, esas prácticas, el material de archivo, como bien sabemos, muy solicitado, ¿no es cierto?, por las distintas instituciones y universidades. Entonces, para construir el itinerario, se reviso solo algunas, algunas de la curatoría, donde más presente y vibrante está esa relación, desde mi punto de vista, entre archivo y memoria, porque efectivamente la tesis, que desde ya la someto a discusión posterior, digamos, tendría que ver con pensar el registro como producción de memoria, un dispositivo de producción de memoria interno a las obras. Es decir, ¿no es cierto?, que antes, desde mi punto de vista, que la primera presentación internacional de la escena de avanzada en la Vinal de París, en 1982, anticipa, prefigura el devenir archivo, por así decirlo, de la avanzada, ya esas prácticas internalizaban una reflexión sobre memoria e historia. Y lo que hago es excederme de los campos, excederme de los límites disciplinares del campo de la historia y del arte, y más bien pensar sobre esa relación artipolítica, memoria-historia, desde algo que podemos llamar teoría crítica o crítica cultural, que a la vez interpela la sociología, la cultura y la sociología política, porque lo que me interesaba era, desde esa memoria, desde esa producción de memoria interna a las obras, problematizar un cierto guillón de la memoria que recorrió la transición. Entonces, eso fue un poco el marco. Voy a reconstruir parte del itinerario sin, leyendo en algún momento, algún párrafo. ¿Cuánto tenemos? Tenemos. Bueno, un poco ahí en el texto lo que acabo de señalar oralmente, ¿no? Me propongo revisar aquí algunos episodios de la historia curatorial entre un grupo de prácticas experimentales chilenas surgía bajo dictadura y algunas de las exhibiciones internacionales que las acogieron para reflexionar sobre el vínculo crítico-político entre el repertorio de imágenes de un pasado artístico documentado, la escena avanzada, y la estrategia de reconfiguración crítica de una memoria artística y política que se ve o bien estimulada o bien desactivada según el tipo de dispositivo curatorial que la pone en escena. Es decir, trabajo ahí el archivo como sujeto y objeto, por así decirlo, de la problemática arte, memoria y política y representación, como sujeto y como objeto. Entonces, inicié la conferencia, acuérdense, entonces, el marco, el reino de la Sofía, etcétera. Inicié la conferencia revisitando una escena que yo mismo la tenía medio sumergida en el olvido, que es la primera salida internacional de las obras de la escena avanzada en lo que fue la Bienal de París del año 1982. Bueno, recreo las circunstancias de ese envío que fue un envío no oficial, en fin, todo esto me lo salto y me detengo en un párrafo. Bueno, porque también quisiera decir que junto con revisar ciertos ejercicios curatoriales que tuvieron que ver con memoria, archivo, bueno, entre medio, digamos, también he tenido oportunidad de leer varios textos, porque en el Tricto Rigor me di cuenta ahora que los cuatro primeros volúmenes están más o menos dedicados a los 80, ¿no? Entonces, entre medio, me he topado con muchísimos textos sobre la avanzada y, bueno, interesante porque, no sé si es el momento de decirlo, pero la verdad yo he tenido una relación muy discontinua, a diferencia de lo que algunos piensan, muy discontinua, con la avanzada, una relación discontinua, intermitente, es decir, no un objeto ni una escena que esté como custodiando, sino que cuando aparece una invitación o una incitación o una provocación, releo, pero de verdad que discontinua e intermitente. Entonces, bueno, leyendo y releyendo varios de lo que se ha escrito sobre la avanzada, me topé con un texto de Carla Maquiavelo que se llama que se llama que se llama Vanguardia de exportación, la originalidad de la escena avanzada y otros mitos chilenos, que me resultó provocativo, sugerente, más que sugerente, provocativo, y debo decir que un texto con el que yo estableco, sí, algunos desacuerdos y discrepancia. Leo un párrafo remitiéndome a las a los tiempos en que discutimos en 1982 ese envío a la Bienal de París. Digo, nuestra discusión colectiva incorporaba la premisa de que iba a resultar imposible en un escenario metropolitano tan saturado de referentes internacionales como el de la Bienal de París, vencer los obstáculos de la desinformación para dar a leer la complejidad de las tensiones entre arte y política con la que nos tocaba lidiar desde lo remoto una periferia latinoamericana y desde lo oscuro una realidad político nacional sumergida en la catástrofe. Lo remoto y lo oscuro fueron el desde donde asumido como supuesto enunciativo de este envío chileno de la avanzada a la Bienal de París. En lugar de confiar ingenuamente en una comunicación homogénea y transparente sin prejuicios ni malentendidos entre contexto local y circuito internacional el envío chileno el envío chileno a la Bienal de París de 1982 asumía sus opacidades de lectura como reserva crítica frente al internacionalismo metropolitano. Sin embargo pese a anticipar estas sombras como futuros desencuentros de comprensión entre emergencia periférica y circuito metropolitano resolvimos participar de esta doceava versión de la Bienal de París para tratar de romper aunque fuese de modo hipotético el completo aislamiento y silenciamiento que rodeaba nuestras prácticas dentro y fuera de Chile. Este es la separata del año 1982 donde yo escribí un texto sobre lo que había sido la experiencia de desencuentros efectivamente de completos desencuentros entre la propuesta chilena y el contexto de recepción internacional y este me habían invitado a ocupar una doble página de la revista Express que en aquellos años era una revista de corte crítico formalista era una revista seria importante interesante en fin y armamos como estrategia editorial la ocupación de esta doble página con una foto performance de Carlos Lepe un texto de Eugenio Dibborn y un texto del grupo Kada y un texto mío entonces desde mi punto de vista me interesa recalcarnos cierto tal que aparecen no las voy a leer pero aparecen las notas del texto fragmento o sea en las notas del texto de la conferencia fragmento de estos textos que circulaban la revista en paralelo a la Bienal de París quiere decir año 1982 porque cada una de estas intervenciones desmontaba el supuesto la supuesta aspiración digamos internacionalista que Carla Maquiavelo le asigna ese envío para la Bienal de París desmontando no es cierto entonces este esta supuesta aspiración a pasar por vanguardia ya que cada uno de estos textos desconfiaba del lugar común del déjà vu desmontaba precisamente este itinerario o esta jerarquía eurocentrista metropolitana y cada uno de los textos tiene un tono paródico en algunos casos lepe digborn o crítico el cada el mío en fin reivindicando en cada uno de estos casos la periferia como sitio de enunciación contradominante eso era una característica muy marcada entonces bueno me paso esto está en el texto lo importante para mí revisitando esa escena es digo ahí decidimos en conjunto que la participación chilena una selección de archivos reagrupados bajo la denominación de escena avanzada tuviese como soporte de imagen el registro fotográfico de acciones en vivo realizadas con el cuerpo y en la ciudad como un modo precario de testimoniar del fuera de marco que ocupaba estas prácticas en los bordes del campo artístico y cultural chileno ahí hay algunas imágenes esto es una obra de Carlos Lepe en el taller rastrovisual bueno todos ustedes me imagino que conocen ya además Carlos Altamirano Carla voy a volver sobre esta foto pero le termino la secuencia de Amela el chico parada hagáme estas son las fotos de cómo iba expuesto el montaje fotográfico de estas obras en la Bienal de París esta y esta vamos a apagar no sé si puedo leer no solo para que la vea había alguna que existe así que ¿hubo alguna publicación? no entonces retomando o tomando digamos lo que señalaba como preámbulo respecto a la cuestión del registro las obras de la avanzada se desplegaban como un arte en proceso en construcción y situación es decir como un arte de trayecto abierto que incorporaba la realidad social y política a su diagrama intersubjetivo eran obras que trabajaban con la fugacidad al realizar acciones disruptivas que duraban lo que duraban ya que su despliegue en la ciudad estaba siempre puesto a riesgos no controlables lo fugaz de estas acciones de arte que alteraban solo momentáneamente la normalidad represiva del entorno las hizo recurrir a la tecnología de la reproducción para prolongar virtualmente el efecto de lo acontecido en un soporte grabado fotografía video que memorizara sus huellas al depender de lo azaroso flujo del acontecer sin certeza de permanencia ni de futuro las obras de la avanzada encontraron en el registro un vital complemento y suplemento de duración para compensar lo transitorio y accidentado de sus intervenciones pasajeras recordemos además que la práctica de la avanzada se desplegaba en un país donde la violencia militar practicaba el aniquilamiento de los cuerpos y las identidades la supervivencia de las huellas gracias al tiempo prolongado del registro de esta acción es efímera funcionaba como una medida de rescate contra el olvido en un país de taxaduras y de obliteración de las marcas bueno primera justificación no es cierto el registro el registro como sobrevivencia el registro como lucha contra el olvido y también contra la desaparición y ahí bueno también la precariedad del envío si bien es cierto que se debió en parte a razones materiales porque fue un envío no oficial en ese tiempo sin fuera de plazo y sin nada de presupuesto pero si conceptualizamos la precariedad como un requisito y como un soporte y un dispositivo de producción que bueno evitaba no es cierto la fijeza la fijeza consagratoria de la obra de museo de la pieza de museo y sobre todo el énfasis puesto en las huellas no es cierto en la traza que es algo que aparece en el texto que escribe el Cava en la presa la noción de la traza de un suceso no es cierto inmerso en una contingencia política social en fin que nunca va a ser restituible como plenitud o como totalidad o sea estaba ya implicado en esta en esta reflexión la idea de la pérdida la idea del resto a través de la huella y a través de la traza entonces me interesaba releer esta cuestión del archivo desde lo siguiente esta conceptualización teórica y política del registro en la práctica de la avanzada evidenciaba la fractura estética y el drama vital entre por un lado el tiempo en acto que iba a desaparecer junto con la intervención artística con el cuerpo en la ciudad y que incorporaba ese tiempo como dimensión y por otro el diferimiento de la huella con el que luchaba en esta obra contra el naufragio de su temporalidad histórica la desgarradura de los tiempos conformaba el estado de emergencia del que testimoniaba la documentación fotográfica de la avanzada en la Bienal de París en 1982 me importa esa noción del registro como disociación de los tiempos o sea como pliegue en la relación entre memoria e historia no el registro tal como fue leído allá no el registro como copia de una acción ya pasada ¿no es cierto? ya pasada y ya pasada de moda de acuerdo al paradigma metropolitano de la vanguardia sino ¿no es cierto? ese registro como disociación de los tiempos como pliegue entonces voy a volver a TAS por ejemplo para subrayar la importancia del registro como dispositivo de producción de la obra por ejemplo ahí como vemos en la obra de los camiones del CADA está exhibido el registro no es que el registro sea posterior a la acción sino que ahí ocurra en simultáneo y se exhibe a sí mismo como espectáculo por así decirlo ¿no? no es que tenga solo la funcionalidad de registrar una acción para el futuro sino que se intencionaliza por así decirlo como producción de memoria y lo mismo en bueno ahí en Loti Roselfer que también ahí hay una cuestión ejemplar con el registro ¿no es cierto? primero vemos que ella se le ha trazado la cruz esa es la primera acción de la cruz en 1979 que fue una mañana y luego en ese mismo sitio en la noche proyecta en video y en cine que también ahí es interesante el contraste digamos de las dos de las dos producciones de registro en el mismo sitio y luego una cruz que ella traza frente a la Casa Blanca de Washington la inserta ¿no es cierto? en el circuito en los televisores de las fluctuaciones bursátiles de la Bolsa de Comercio de Chile el año no alcanzo a leer 82 entonces bueno el registro ¿no es cierto? como producción de memoria pero no no como una memoria plena no con la memoria de un pasado ya concluido sino ¿no es cierto? como una memoria desdoblada escindida entre el haber sido y el llegar a ser ¿no? por la reactivación de la huella la potencialidad de la huella entonces como grabación pasado presente y re-inscripción presente y futuro esta conjugación de los tiempos ¿no es cierto? en la noción de registro luego me pasé a una otra exposición que era importante además porque era Madrid Chile vive no sé cuánto bueno yo sé que se conoce pero curiosamente me parece que no ha sido suficientemente discutido en el escenario local la macro exposición Chile vive que fue el año 1987 es decir a dos años ¿no es cierto? del plebiscito en los finales de la dictadura la macro la macro exposición Chile vive era en rigor el primero y más vistoso engranaje de una secuencia de eventos políticos culturales destinados a reconducir progresivamente la sinergia contestataria del arte y la cultura de oposición a la dictadura hacia una ronda de convergencias cuyo pacto inspiraría el diseño de la democracia de los acuerdos que iba a marcar los futuros gobiernos la concertación con su retórica del consenso este Chile vive fue coorganizado desde Chile por Seneca que es importante ese dato junto con el Ministerio de Cultura de España en el gobierno de y bajo el impulso de Felipe González el sello integrador asimilador de la futura cultura concertacionista estaba ya presente en el diseño de Chile vive un sello destinado a agrupar una diversidad de expresiones en un marco de neutralidad argumental para festejar la variedad de las diferencias como muestra de pluralismo pero evitando someter estas diferencias a confrontaciones de juicios que pudiesen tensionar la pasividad de la suma Chile vive estaba preocupado de que su selección artística fuese lo suficientemente ecléctica para prefigurar así los nuevos tiempos deseosos de celebrar un pluralismo acrítico de la diversidad de gustos tendencias y opiniones el eclecticismo de la muestra Chile vive contradecía expresamente la propuesta de la avanzada en la Bienal de París de 1982 y su decidida toma de partido en el caso de la avanzada y de la Bienal de París a favor del experimentalismo crítico pero además el macro diseño político institucional de Chile vive y su sucesión ordenada entre un antes la dictadura y un después el retorno a la democracia que se quería despejar de toda impureza quería olvidarse de cómo la incorporación del registro a las obras de la avanzada dejaba flotar la memoria de la dictadura como espectro esto es algo que me importa dentro del argumento es decir como algo que siempre retorna en la ambigüedad del ya no el pasado desaparecido y del todavía el presente memorioso es decir el registro justamente como desdoblamiento no es cierto de un tiempo no simple no uniforme sino que un tiempo estriado cuyo pasado por lo mismo por la reinscripción de la huella está siempre en condición de retornar no es cierto era justamente lo que Chile vive con su corte pre-conceptacionista digamos quería de cierta manera borrar en un esquema de tiempo lineal que quería despedir a la dictadura como un pasado ya ido ya sido me pareció especialmente interesante que el gesto que hace Chile vive es el primer gesto taxativo que realizó la muestra Chile vive consistió en olvidarse del impulso transdisciplinario de la escena de avanzada y sus entrecruzamientos de género restaurando una división fija entre la técnica perpetuada por la tradición de las bellas artes pintura y escultura fueron los formatos oficiales que reintaló Chile vive marginalizando así de su programa expositivo a las acciones de arte desplegadas en la calle Chile vive terminó me salto vaya pero para seguir el argumento Chile vive terminó confinando la aventura experimentalista de la avanzada al espacio volátil de un paréntesis una cita de Pablo Yersul es decir cuando decimos un paréntesis a una fase incidental y digresiva prescindible que no debería seguir obstaculizando la continuidad de la historia del arte y su sucesión de estilos también hay una parte del texto de Carla Maquiavelo que postula no es cierto que sería la venida de Rauschenberg y la muestra de Rauschenberg en Chile el año 85 el que estaría de cierta manera cancelando no es cierto el impacto vanguardista de la avanzada hacer jugar ahí dos supuestas vanguardias para nosotros en rigor la muestra de Rauschenberg nunca tuvo carácter de expresión de vanguardia ya que era un reciclaje de obra en todos los sentidos de la palabra un reciclaje de obra difundió y promovía por una corporación digamos que más bien cuidaba los beneficios e intereses de la firma Rauschenberg y bueno la recepción de algunos de nosotros incluso me acuerdo que después de la visita Rauschenberg a Chile la revista Parachute de Canadá me pidió un texto sobre esta visita y lo escribí en un sentido ultra crítico pero quiero decir que desde mi punto de vista no es para nada Rauschenberg lo que cancela la supuesta aventura experimental de la avanzada sino Chile vive que me parece infinitamente más complejo problemático y a la vez interesante digamos en el sentido que Chile vive el primer modelo a gran escala digamos el mega evento por así decirlo prefigura ¿no es cierto? lo que serían las políticas culturales de la transición y entonces quizás más violento ¿no? cómo a ese tiempo estratificado desdoblado entrecruzado digamos del registro en la avanzada lo que hace Chile vive es borrar el registro ¿no? y reinstalar entonces esa retórica de la pintura y la escultura como como categorías bueno en el texto me paso un ejercicio curatorial que me parece brillante pero no lo voy a saltar que hizo Francisco Godoy que hizo no no me acuerdo el año a ver no fue el año que hizo una en esto que hizo una a ver ¿cómo se llama? déjame ver Chile vive en Emoria Activa Santiago de Chile 2013 donde de cierta manera trabaja el antecedente Chile vive eso se hizo en el Centro Cultural de España aquí y lo reedita de un modo absolutamente crítico brillantemente crítico diría yo incorporando no solamente rediagramando enteramente la exposición poniéndola en cuestión por supuesto sino que haciendo la incursión ahí de una obra de Ditbong de un video de Cecilia Barriga de una obra de Felipe Riva en fin me parece un brillante ejercicio contracuratorial en relación a lo que fue Chile vive bueno me lo paso y entonces ahí el muro con un texto poético de Ditbong sobre detenido desaparecido o sea aquella memoria digamos que Chile vive haya querido ordenar en una linealidad de sin restos Francisco Francisco Godoy invita a Ditbong que hace ese trabajo magistral y donde reincrive a través de los detenidos desaparecidos aquel tiempo obliterado digamos por la exposición de Madrid con sus muros absolutamente liso y despejado de referencia luego me paso a un antecedente que también me lo voy a saltar pero que no deja ser interesante porque fue el mismo año 1987 el mismo año que Chile vive fui muy invitada con Yamela El Titi y Lottie Rosenton a realizar una exposición en Vancouver Canadá fue la primera exposición de mujeres que se realizó desde Chile porque Cecilia Guasier sí había organizado una exposición desde Alemania pero desde Chile fue la primera exposición de mujeres entonces me interesaba poner en tensión que mientras la macro exposición Chile vive desplegaba en Madrid armaba la ficción de una escena artística sin divisiones ni conflictos de posturas la micro exposición Mujer Arte y Periferia en Vancouver convertía el eje masculino femenino en un vector de antagonismo simbólico de las representaciones culturales dominantes y entonces bueno la exposición la leo ahí porque incluía 13 mujeres artistas escritoras fotógrafas que eran Nuri González Carmen Berenguer Diamela Elty Julia Toro Helen Fuchs Paulina Aguilar Roser Bru Luz Donoso Loti Roosevelt Julia San Martín Gracia Barrio Pai Rassuri y Virginia Rassuri interesante rever el catálogo este que obviamente que por la foto carnet y la foto en blanco y negro tiene reminiscencia no es cierto también de la fantasmalidad de la foto de detenido desaparecido y esta es la acción que hizo Loti Rosen en la corte de justicia de Vancouver bueno y entonces pongo en tensión ese antecedente bastante omitido digamos con lo que fue aquí la primera exposición en torno a al significante mujeres jurado por nuestro amigo querido Guillermo Matsuka que se llama del otro lado en el palacio cultural de la moneda bueno mientras esta exposición que se propone armar la del otro lado se propone armar una zona de convergencias y no de divergencia en torno al signo mujer lo que si planteaba mujer arte y periferia en 1987 lo que planteaba era que lo femenino no es una categoría esencia sino una estrategia de posicionamiento político discursivo frente a multiplicidad entrecruzado de relaciones de subordinación según una perspectiva teórica declaradamente feminista cosa que aparece en los textos del catálogo que son de Diamela el Tite y mío la exposición la exposición del 2006 del otro lado se autocomplace en la feminidad convencional de un ícono de mercado la boca pintada tal como queda reflejada en la tapa de su catálogo que ilumina la boca maquillada un rostro de mujer para que luzca como artificio publicitario la seducción ahí una cosa interesante en lo que sigue le voy a mostrar la imagen de lo que fue porque esto fue el catálogo de Vancouver pero había un póster con la imagen de un video de Civil Wilton y resulta bastante alucinante cuando uno ve ambas imágenes ¿no? o sea lo que significó ahí la mancha de sangre y el maquillaje corrido versus ¿no es cierto? la iconografía publicitaria al rostro de mujer del año 2006 bueno de ahí me salto luz donoso luz donoso perder la forma humana en fin y me paso a a perder la forma humana pero me detengo bueno hay luz donoso pero esta parte me la salto por un momento bueno yo hablaba de las circunstancias ¿no es cierto? y de lo importante que es para mí la crítica situada en el sentido digamos de construir un gesto en función de un contexto de lectura la verdad que la reflexión que aquí armé como parte de la conferencia le debe le debe mucho a una conversación con María y Flores porque la verdad que yo no había visto perder la forma humana y tampoco había revisado el catálogo por lo tanto no sabía que en perder la forma humana esa era la presencia del EPE pero sí vine a ver la retrospectiva del EPE que fue cuando aquí en D21 y me llamó la atención encontrarme con las láminas bueno una escala pequeña digamos y me acuerdo que le hice el comentario a María Iri y María Iri me comentó que tenía un texto escrito al respecto donde ella problematizaba el cambio del perchero original del EPE a esta versión y compartió conmigo ese texto pero justamente por querer marcar un gesto situado me parecía indispensable digamos problematizar eso en el Reina Sofía que como sabemos es un museo que tiene una capacidad crítica y metacrítica para pensar sobre archivos y por lo tanto los interlocutores de allá están completamente facultados digamos para hacerse cargo de los eventuales conflictos de interpretación entonces respecto de eso lo que me interesaba era mostrar allá sobre todo cómo se recorta ¿no es cierto? la potencialidad alegórica de una obra al sacrificar la torsión escénica digamos en el caso del perchero que el perchero en su montaje original había construido y cómo entonces se recortaba su multiplicidad de sentido este perchero original que felizmente volvió a volvió a cobrar forma gracias a B21 entonces bueno mostraba que ahí primero cuando se mostró el perchero en la sala en la galería módulo y forma de Luis Fernando Moro efectivamente había una primera congresión respecto que era un concurso de cultura y entonces no es cierto Lepe en la obra mezcla la performance la fotografía en un montaje esculturizado pero había obviamente y además digamos de ironizar con el seno que era el motivo porque se llama cenografía la convocatoria de ironizar con el seno digamos como bueno expresión anatómica biológica de la feminidad materna pero había una primera transgresión formal objetual por así decirlo y entonces lo que yo hacía ver allá en Reina Sofía es que de las dos transgresiones digamos de las dos transgresiones de géneros el género escultura y el género sexual al mostrar la lámina bueno solo quedaba en pie digamos una de las transgresiones y efectiva y lo otro es también que leo la construcción objetual de la obra era la de un mueble perchero del que colgaba tres fotografías de un cuerpo transvesti partido en dos la escenografía de la obra llevó el cuerpo de Lepe a mostrarse no como un cuerpo recto no como el cuerpo erguido glorioso o triunfante que se alza en la pared del museo Reina Sofía sino al revés como un cuerpo doblado y colgado de los ganchos de una percha ese cuerpo quebrado doblegado de Lepe evocaba metafóricamente para cualquier espectador chileno alerta la potencia simbolizadora de la obra la violencia lo apriete que sufrían los demás cuerpos en el entorno represivo de la dictadura el cuerpo retratado en las tres láminas fotográficas expuestas en el muro de la reina Sofía un cuerpo levantado verticalmente niega la imagen torcida del cuerpo que se quiebra en el perchero original y suprime por lo tanto la connotación oculta de la palabra quebrarse que en el entorno político de la víctima de la violación de los derechos humanos en Chile aludía a quienes no resistían los apremios de la tortura la plurivalencia semántica del cuerpo victimado de Lepe se manifestaba a través de este cuerpo no entero ni recto sino al contrario dividido entre anverso y reverso cambiar el cuerpo de la obra del perchero hecho de dobleces y torceduras por el cuerpo plano de las láminas fotográficas alisa la oblicuidad de los pliegues de la obra de Lepe una obra que no solo habla de travestismo entregando pistas para una genealogía diferencial de lo queer en América Latina tal como si lo registra el catálogo de perder la forma humana sino que también evocaba la mortificación corporal ejercida por la violencia represiva en el pasado dictadura y entonces luego bueno también termino con una pregunta esa parte de la conferencia sobre hay una cita digamos que siempre me gusta hacer aparecer en alguna parte de una teórica que se llama Carol Antong y donde ella reflexiona sobre el paisaje de los archivos archicultivados como bien sabemos en todos los museos y habla ¿no es cierto? de esta planitud o planicia de los archivos y entonces ella se pregunta por la dimensión material de un objeto cito que se ofrece como un lugar de resistencia de lo irreductiblemente particular de lo subversivamente extraño y placentero eso la obra que funciona al menos virtualmente como un fondo de oclusión dentro del suave funcionamiento de los sistemas de dominación incluidos el mercado una obra que funciona entonces en tanto objeto irreductiblemente particular subversivamente extraño y placentero como un fallo en la web mundial de imágenes y representaciones que cultivan los archivos me parece interesante digamos reivindicar la dimensión de escenicidad de la obra del perchero versus ¿no es cierto? la proliferación de los archivos y luego termino con la última parte que se llama releer los archivos del pasado desde su capacidad para anticiparse al futuro retomo entonces la reflexión o prosigo la reflexión sobre perder la forma humana y hago referencia a una a la curatoría de Paulina Vara y Javier Amansi sobre poner el cuerpo que se realizó en el Museo Salvador Allende no encuentro el año o sea hace poco 2016 2016 bueno el primer gesto que ahí repaso en el texto no es cierto es de cierta manera no replicar una parte en Santiago de Chile de perder la forma humana de Madrid sino recombinar recombinar y también desordenar la exposición introduciendo en ella materiales locales que modifican el corpus ¿no? entonces ¿cuál es el gesto? y con eso termino que quería valorizar y a la vez tomar como objeto de pregunta el foco curatorial de poner el cuerpo se concentró en documentar las actividades realizadas por los frentes culturales que rodeaban a la escena de avanzada en los años 80 en Chile con su mezcla de agrupaciones de artistas y de organizaciones sociales al reunir y poner en valor la documentación de un conjunto de prácticas de resistencia de los 80 en Chile que quedaron más o menos invisibilizada por la exposición o por la sobre exposición internacional de la escena avanzada la palabra sobre exposición es algo que Javier Amansi subraya en una entrevista que le hace lucidezada entonces al reunir y poner en valor la documentación de un conjunto de prácticas de resistencia de los 80 en Chile que quedaron más o menos invisibilizadas con la sobre exposición internacional de la escena avanzada poner el cuerpo descentró el eje de reconocimiento cultivado por la academia y los museos en torno a la avanzada una avanzada que pese a la vocación anticanónica de su práctica emergente la verdad que se fue convirtiendo en el tiempo en canónica entonces descentró el eje de reconocimiento al confrontarlo a nuevos criterios de valoración sociocrítica de prácticas hasta entonces consideradas laterales me refiero a los trabajos de las agrupaciones de arte y de la coordinadora efectivamente poner en el cuerpo logró en palabras de sus curadoras Paulina Var y Javier Amansi cito ampliar el repertorio de quienes han instituido los centros los márgenes y las periferias del periodo de los 80 en el arte chileno que es lo que me parece interesante y cierro digamos armando una simetría con como abrí el texto que efectivamente si hacía valer en un comienzo el carácter de fuera de marco que tenía la práctica de la avanzada que se exhibieron en el año 1982 en París la exposición poner el cuerpo retrasa una subdemarcación estratégica para dejar en claro lo siguiente el fuera de marco argumentado por las obras de la avanzada en la Bienal de París de 1982 se había convertido con el tiempo en algo así como un enmarcado al pasar a ser un referente hegemónico en el campo de discurso y mirada sobre los archivos chilenos de los 80 la curatoría de poner el cuerpo realizó el aporte crítico de alertar sobre cuán necesario es deambular siempre entre canon y corpus para impedir la fijación canonizante de lo archivado activando el punto de vista que emerge de aquello corpus no integrado o descartado pero y con esa pregunta digamos cerró el texto al pasar del conceptualismo de la avanzada Bienal de París 1982 a la gráfica de la coordinadora cultural exponer el cuerpo 2016 como dos ejemplos de sobrevivencia creativa en los 80 en Chile aparecen nuevas preguntas sobre las diferencias de significado entre los diversos gestos locales que atrapasaron las fronteras del arte la política y la lucha social unos gestos que se unían entre sí en el combate contra la dictadura pero que también se distinguían unos de otros según las orientaciones tácticas de su desplazamiento entre el adentro y el afuera del arte no todos estos gestos establecían la misma prioridad al convocar los mismos campos u otros campos de acción y discurso la comunidad la historia del arte la sociología y la cultura etcétera con los que les interesaban dialogar o tensionarse el planteamiento curatorial de poner el cuerpo tiende a ruxtaponer materiales disímiles en su modo de comprender los tránsitos entre el adentro del arte y el afuera de la política que se mezclan si que se diferencie la especificidad de sus respectivas demarcaciones de contexto horizontes de sentido y posturas de enunciación o sea la perspectiva no es cierto de la sociología cultural que orienta la mirada de poner el cuerpo defiende la motivación social de dinámicas creativas que cumplen su denuncia antidictatorial en la movilización colectiva de un entorno para el cual la cultura funcionaba como plataforma sustitutiva de la política cuando ésta se encontraba bajo interdicto por su lado la escena avanzada reconceptualizó el vínculo entre arte y política no buscando representar ni la historia ni la historia ni la memoria ni la dictadura ni la antidictadura sino por el contrario criticar la representación fracturando los códigos estéticos y políticos desde un materialismo crítico de los signos que se hace a cargo de lo que Ronsier llama la crisis del modelo pedagógica de la eficacia del arte entonces con esto termino ahora sí tomando en cuenta no cierto lo que guió el texto que es la problemática historia memoria archivos la pregunta sería la siguiente es lo mismo hablar por un lado de la eficacia gráfica de los llamamientos de las coordinadoras socioculturales realizadas en vivo y en directo según una modalidad integradora que podríamos llamar la del tiempo simple que referirse por otro a como el arte de la avanzada se puso a sí mismo como registro según una otra modalidad fracturada y no integradora sino que fracturada que podríamos asociar no a un tiempo simple sino a un tiempo compuesto las curadoras de poner el cuerpo se muestran conscientes de los peligros de fetichización institucional que aquejan no solo a la avanzada sino a cualquier nuevo material incluyendo al de los frentes culturales o activismo preguntándose ellas en el texto del catálogo en una entrevista cómo manejarse frente a los riesgos de museificación de la memoria de los movimientos sociales fin de cita frente a los dilemas suscitados por la creciente asimilación museística de todo tipo de archivos incluyendo no solo los archivos de las memorias precarias quizás podría ser una hipótesis una conjetura la práctica de la avanzada al haber internalizado la cuestión del registro como resorte político estético de su problemática de la memoria quizás quizás ofrecen mayor capacidad de resistencia analítica a la función más primaria del archivo que consiste en simple referenciación y documentalización del pasado me importaba resaltar esta noción no es cierto en el registro y el archivo del avanzado de una temporalidad insatisfecha y entonces como digamos esa condición también metacrítica de archivo de archivos sirve para dar con una memoria artística y política que desde siempre se supo desdoblada entre la pérdida y la recuperación frágil e incierta de los restos entonces efectivamente la pregunta respecto a esta última exposición sería si vale la pena o no porque también podemos coincidir en que no necesariamente vale la pena si vale la pena establecer una diferenciación o una demarcación ¿no es cierto? entre las distintas formas de transitar entre arte y política si vale la pena gran pregunta reguardar ciertos límites ciertos contornos de diferenciación o especificidad de algo que llamaríamos lo estético con todos los cuidados que tenemos que esto no recaiga en el conservadurismo idealista digamos bueno pero algo así como lo estético si vale la pena apostar a la diferencia entre lo que serían ¿no es cierto? los archivos de la coordinadora y por ejemplo la utilización del concepto en la obra de Lotti y si vale la pena o no remarcar la diferencia entre lo estético entendido como capacidad ¿no es cierto? de torcer la forma y el sentido con un gesto de máxima densidad formal y semántica versus quizás una funcionalidad más expresiva de relacionarse desde el arte con la totalidad social así que bien bueno muchas gracias bueno voy a operar en este momento como una especie de discussion como de interlocutor ¿no? de esta presentación con Nelly para que demos también la palabra a a los presentes en el seminario y sin duda sin duda es un texto que viene a provocar también algunos elementos que han estado quizás monolíticamente anclados también en ciertas retóricas repetitivas de algunos académicos ¿no? que han tomado el modelo de la avanzada y lo han canonizado y lo han transformado en una especie como de letra muerta en función de no investigar justamente en aquello que tú problematizas en esto que es en la lógica del archivo es decir hay una impresión de que muchas veces los discursos tienden a ser canónicos cuando no se están entrando en su dimensión de fuente donde no están trabajándose las fuentes porque justamente esas fuentes generan fracturas ya sea con los discursos o con la obra misma ¿no? en este sentido el texto que propones provoca varios ejes ¿no? y puntos claves que van tejiendo una especie como de recorrido histórico ¿no? sobre la función de la obra la función performativa de la obra en el contexto de circulación de exposición y su lógica de funcionamiento de archivo dentro de ese escenario y surgen varias cosas que definitivamente vienen a provocar nuevas lecturas a lo que ya históricamente conocíamos como el trabajo de márgenes de instituciones una de esas a las que me quiero referir como para iniciar un poco esta conversación tiene que ver con el video yo vengo provengo del campo un poco de la investigación de video y este ejemplo que nos pusiste en función de la obra de Lotti y El Cádano que no necesariamente ha sido suficientemente investigada la condición de que ya bueno la condición que ya sabemos es la condición de ser video exacto y ser video y registro también y ser obra y registro esa tensión pero no hemos pensado aún en su condición de video como fórmula expansiva en el contexto de lo performativo es decir cuando se muestra ese televisor con los camiones de lechero o se muestra la acción de Lotti mostrando el cine como hablaste en la presentación vemos que hay una idea quizás de lo que hoy en día se está pensando desde los estudios del cinema expandido o del video expandido también como formas que quizás estaban pensadas desde la lógica original y que no han sido trabajadas porque no han entrado quizás en estos terrenos disciplinares que solemos conocer eso es una cuestión que a mí ahora me abre un mundo entero porque estamos viendo que además de ser registro y obra además contiene una forma una función expansiva que nutre aún más otra condición de registro porque vemos que hay una condición de registro pero también dentro de eso es un registro de esa expansión no sé si me logro explicar en esa tensión luego Chile vive también nos abre una larga función de revisión y debate creo que el trabajo que de pesquisa que efectivamente mencionas con Francisco Godoy realiza un trabajo muy interesante sobre el puente que de alguna manera ancla formatos que vienen a ser ya sea históricamente reconocidos como escultura y pintura como estos grandes marcos canónicos a una función donde vienen a quedar omitidas esta serie de trabajos performativos trabajos también relacionados con fotografía con instalación de un grupo de mujeres y principalmente el trabajo bastante provocador esta idea como de la exposición de Vancouver pensando también en el hecho de que aparecen otros documentos y otras fuentes que en la mirada más crítica vienen a subvertir políticamente el gesto de por ejemplo esto de los rostros en la portada que parecen ser como justamente una especie como de homologación a lo que eran los carteles de detenidos desaparecidos también o sea se viene a replantear también desde su formación constitutiva en documento en función documental un gesto político que no necesariamente ha sido visto y validado dentro de la historia del arte por otro lado es revelador esa cosa que presentaron sobre el afiche de la exposición de mujeres en función de la exposición del centro cultural La Moneda del otro lado que si bien ha sido como bastante digamos consistente la crítica que se le ha realizado a esa muestra en función con otras creo que estas relaciones más visuales de ejercicios visuales que no necesariamente están encladas un poco en el discurso que ya conocemos ah bueno si quieres ponlo así en el discurso que ya conocemos por las críticas que se han realizado ya en extenso a esa dicotomía creo que esta nueva construcción desde la imagen como una posibilidad de construcción de la imagen de digamos de un ejercicio de estudio visual mejor o de estudio de la imagen de cómo podemos asimilar ciertas estrategias que quizás 20 o 30 años antes estaban localizadas en una discusión política dura vienen a ser mezcladas con esto que viene también a enlazarse con el perchero y específicamente con la función espectacular que de alguna manera se presenta con la ausencia de algo que a mí me llamó profundamente la atención del texto que tiene que ver con esta idea también de cierto placer que haya esa idea del placer muy propia de la obra de Lepe por su parte viene a presentar un cuerpo más complejizado un cuerpo más alterado un cuerpo más subversivo en una función digamos que rescata el elemento que a mí a mí parecer tiene mucho sentido con la idea del mueble que es algo muy propio también de la obra de Lepe o sea si pensamos en el jardín de las gallinas hay cajones con muebles hay un ropero o sea también se pierde se omite también una revisión desde la historia del arte sobre ciertas condiciones propias de la obra de Lepe que en este momento estaba poniendo en tensión desde una cuestión mucho más fotográfica incluso más radical respecto a su posibilidad de extensión corporal entonces creo que eso es algo muy muy interesante y su contraposición a la idea de que estos archivos vienen a ser una especie de elemento de fuera de marco en un formato enmarcado como mencionabas o sea se genera ese doble puente que es bastante interesante y que me y pensando ya finalmente en perder la forma humana me surge el texto de Andrea Heusen que se llama En busca del futuro perdido específicamente hay un texto de amnesia y espectacularidad él habla Andrea Heusen en ese texto del 2001 sobre la conciencia de cierta espectacularidad de la noción de la memoria y él específicamente habla de los museos perdón de los de las exposiciones sobre el holocausto nazi en función de eso la idea de que estamos y dejo acá también una cuestión planteada la idea de que estamos a puerta a los 50 años del golpe estamos a puerta también a una serie de quizás revisitaciones sobre el momento hasta qué punto la noción del archivo puede evitar justamente esta idea de amnesia que presenta Heusen o esa idea de estético espectacular que planteas en esa condición del archivo cuando también el paso del tiempo y la función también insisto de la glosa digamos más crítica superpone y condensa también un anquilosamiento de los discursos que también se vuelven rentables para algo que quizás no está mencionado acá pero que tiene que ver con los mercados del arte también entonces yo creo que un poco va hacia lo que iba con Reina Sofía y la excelente visión o conceptualización que realiza poner el cuerpo como una digamos no con ese formato Reina Sofía aun cuando igual ellos hicieron después la exposición en el Museo de los inmigrantes que me parece interesante también porque es un lugar más marginal como que repone la misma máscara pero en otro contexto entonces me queda esa pregunta como hasta donde vamos a luchar un poco con esa historicidad o esa construcción marmólica o más canónica de la historia para pensar el momento de la revisitación en estos elementos consagratorios celebratorios en el tiempo o sea dejo plantear algunas ideas sí por allá agradecer la instancia que ha sido muy estimulante en conversación y poner en discusión procesos de investigación curatorial y también de discusión curatorial que hoy día a unos años también volver a visitarlo con un poco más de distancia creo que adoptan otro espesor me parece lo primero que quería comentar que lo que me dejo de pensar me parece interesante en un poquito de Chile vive creo que pensaba en una exposición que vino justo antes y no que vino justo después y que quizás podría ser a propósito de esta prefiguración también de una política cultural de la transición bueno la transición en su conjunto me parece interesante pensar por ejemplo en lo que fue Chile Demanda 1986 Chile vive 1987 Chile crea 1988 creo que como que en esas tres algo también de cómo se va constituyendo Chile Demanda de alguna manera trayendo en sí lo que viene a ser como el último momento de las jornadas nacionales de protesta me conozco un poco esa exposición a propósito también de la PJ que realizaron una obra son una acción que le llamaban acción directa a propósito del caso de quemados donde ya son dos siluetas que queman frente al público del día de la inauguración esto fue en el colegio medio eso como una primera acción que me parece interesante este paso cierto como de un proceso de demanda muy cercano a lo que está haciendo ese contexto vive y luego crea ya como mirando muy claramente lo que viene a ser la institucionalización y el cese pactado vía leicito pero ya pensando un poco más como propósito de la pregunta sobre poner el cuerpo yo creo que me parece hoy día mucho más que tratar de reinscribir o inscribir algo comillas nuevo en el marco de lo que se está o el contexto de la avanzada me parece mucho más que tener que ver con pensar o así lo diría a partir de su arte es la porosidad de la escena avanzada la porosidad de la escena avanzada sobre todo porque las coordinadoras o el fondo externo más que un contexto era algo el fondo que las atravesaba y las que formaban parte el TAV particularmente con Virginia Razzuris que fue una instructora de estudios y una postura muy significativa en generar estos entramados cierto y luego también el mercado fueron parte por ejemplo de la unión nacional de la UNAC eso no es algo que ellos veían como una exterioridad sino que en el fondo participaban y lo que abren de alguna manera de sus archivos y con ello me refiero al registro de actas entre otras cosas como esta obra esta reflexión por ejemplo de la propia Loti aparece en la discusión de una asamblea de artistas que están pensando por ejemplo intervenciones callejeras entonces en una de esas actas aparece la intervención de de las cruces en el pavimento que me parece muy interesante para pensar que no es algo que se discutía siempre fuera de este otro espacio de socialización sin duda figuras como Luz Donoso también son y ya lo diría como dentro y fuera permanente que junto con el IA y con el NAN transitaban en obras o en acciones de apoyo como les llamaron que participaban activamente como de el quehacer de las agrupaciones de familias de detenidos desaparecidos haciendo ver que de alguna manera había estas posibilidades de ir no sé si entrando y saliendo la mayoría de ellos diría que uno nunca sale del todo pero yo creo que de alguna manera sí dando dando a ver que me parece ahí lo interesante es como desarmar quizás y ahí yo se diría como es una una demarcación muy definitiva pienso en figuras tal o también como tratos que van apareciendo como el IA DASME que fue el lair amador el diseñador de la bicicleta y que fue quizás uno de los principales como medios de discusión cultural de cultura de resistencia donde los primeros números de la bicicleta son muy interesantes porque muestran precisamente esta porosidad donde aparecía la peña y la exposición en la galería Bucci donde convivían de una manera que creo que es muy muy poderosa como es precisamente ese lugar intermedio liminales que nos fuimos encontrando yo diría que que si bien vuelvo a mis propias palabras en ello como si como de alguna manera esta exposición o esta versión antigada o esta exposición local de lo que fue verdader la forma humana con materiales que me interesaba rescatar y como revisitar la muestra en general y particularmente casos de casos de Chile no tenía que ver o al menos para nosotros tuvo mucho menos que ver solo con mostrar cosas nuevas como con revisitar aquello que ya se parecía a comillas demasiado visto y revisarlo precisamente a partir de este entorno que ya no era tanto un entorno sino que algo que iba a constituir si alguien tiene otra intervención o pregunta Ignacio bueno o sea un lujo esto quiero felicitar primero a la SEDA y a su nuevo director por lo que está proponiendo o sea lo celebro con una alegría así pero característica o sea creo que estamos en un momento casi me vengan a llorar imagino que ese año antes del año 2005 uno entraba de la universidad tenía que pelearse por la fotocopia a margen de instituciones que era como terrible la tesis de Gonzalo Díaz que ya prácticamente tú tenías que pegar cada vez que ibas a leer la ibas a pegar con scotch cada página entonces era todo debilmente entonces estar acá sentado en una mesa con gente como la Nelly que admiro muchísimo pero también como la Javiera creo que el libro que hicieron con Nicole es brillante y con todos los que están acá claro es una emoción que me late el corazón y digo wow que bonita está la escena ahora entonces lo celebro mucho primero lo segundo creo que dos comentarios uno pienso si es que algún día se hará o quizás se ha hecho no lo he leído todavía pero si es que algún día se hará una lectura psicoanalítica de lo que fue este espíritu que yo siento que fue compartido entre un grupo de artistas intelectuales que sin duda hasta el día de hoy no ha sido el mejor descrito como en margen de instituciones un espíritu psicoanalítico digo en el sentido de me imagino un poco la escena así como la fantasía si me pudiese proyectar en el pasado me pudiese estar así como en una escena donde están elucubrando Eugenio Bittborn Lepe diciendo ¿cómo nos van a ver en París? como si París fuera ¿qué? o sea ¿qué imaginaban que era París? o sea ¿qué imaginaban esa idea de metrópolis para mí me parece como tan congelada en el sentido de como vamos al centro del mundo como si París fuera el centro del mundo del año 82 claro demuestra también un grado como de no sé qué palabras poner pero paranoia esquizofrenia como un poco de no es sobre pero un ejercicio crítico así pero ya llevado al punto de como vamos vamos cuestionando todo la puerta sale para adelante sale para atrás sale para arriba o sea hay un nivel de sofisticación de artilugio y artefacto intelectual que claro no nos vamos a casar nunca de revisitar porque no te basta que no te volúmenes de ficción no no le vamos a dar nada bueno ayudaron harto pero la verdad es que claro es fascinante como el el nivel al que se llegó ese como de claro tú ves a Eugenio Dittbon hasta el día de hoy no eso no es gris no eso tampoco entonces claro el nivel de delirio digamos intelectual por decirlo así es fascinante claro creo que al día de hoy un artista joven debe decir esta cuestión tan loco o sea porque hoy en día el nivel de eh eh liviandad con que se toman los signos por ejemplo claro hay 30 de la inferencia entonces eso eso como una pregunta de si algún día pudiésemos como meternos en ese aspecto y en el otro en el otro el que te comentaba un poco sobre cómo poder reconstruir en cierta medida lo que es la relación entre que sé que desde mi punto de vista tiene mucho más que ver con una lectura histórica de de historiografía de qué es lo que era la relación entre mediados de los 60 y principios de los 90 es decir o sea cómo habrá cómo habrá influido eh eh por ejemplo la guerra fría cómo habrá influido la guerra de los 70 hay muchas cosas que me parece que que de de lo que nosotros leemos están todavía muy en en la superficie y al ver los documentos que tú nos mostraste que conmigo a mí son una revelación claro recuerdo que hay un un océano ¿no? estamos viendo una punta un iceberg que ya solo solamente con la revisión de de las revistas en la década entre la década de los 70 y los década de los 80 claro es un mundo porque tú te encuentras con un dossier de estudios de economía de la época con tremendos artículos sobre la guerra de Vietnam y todo pero uno uno se pregunta por cómo eso navega al interior del aparato cultural por ejemplo un ejemplo súper sencillo pero cuando estábamos revisando los audios del programa Nemesio que era entre 67 y 68 decía claro todos los artistas tienen que haber estado hablando de la guerra de Vietnam en verdad nadie estaba hablando de eso y tú dices bueno ¿qué efecto tienen los acontecimientos históricos en el momento en que uno lo está viviendo? quizás uno nunca es contemporáneo de lo que está sucediendo no lo sé o sea cómo habrán sentido el hecho de estar exponiendo en París en Fran o sea hay muchas preguntas para mí históricas que no están del todo resueltas y que me encantaría algún día sumergirme pero bueno la presentación fascinante puesto que claro pusiste fuentes que para nosotros son una sorpresa que es una maravilla que existen y nada o sea quedan archivos quedan archivos mucho mucho bueno eso por descubrir recuerdo que para el sedoqui hay una entrevista que hizo Juan José Santo en un libro de curatoría hace poco sobre Roberto Jacobi que le decía ¿para qué siguen buscando archivos? ya no van a encontrar nada más es como que si siguen ya está todo ¿qué más quieren encontrar? bueno siguen apareciendo cosas y nos van a seguir sorprendiendo estas cosas ¿no? Sergio estaba pensando el señor Ignacio y se me había visto otro documento ¿no? haciendo la la imagen de la Bienal de París con el Chile vive es un documento que saca el primer año de la dictadura que es ayer y hoy si lo pusiera en contraste ¿no? el ayer y hoy la Bienal de París y el Chile vive ¿no? ahí hay un contraste visual ¿no? un dispositivo en términos que de alguna forma núclea ¿no? ese discurso que estaba ahí en términos que no había una que no había mercado el ayer y el hoy que hay mercado donde los archivos se revitalizan en el mercado el ayer no tenía mercado hay una economía muy precaria una precariación de la economía ¿no? yo creo que en esa imagen del Chile ayer y hoy de el libro de la lista de que sale en Berkel en el año 74 ¿no? plantea ese mismo momento y ese libro sigue siendo vigente hasta el día de hoy la visualidad del ayer y hoy ¿no? en el sentido de París Chile vive eh eh Mujeres Canadá Vancouver eh eh casi sigue viviendo una oposición de repente y ahí está la cosa psicoanalítica en términos de esa lectura ¿no? que siempre va a haber una oposición siempre va a haber un ayer a lo hoy siempre lo hoy se confronta con un hoy siempre se confronta con un ayer siempre el ayer siempre va va a hacer que pulse una obra ¿no? siempre estamos pensando en el ayer como producción como voy a decir es muy difícil proyectarse en el futuro el ayer es el que hace la grupa mil la selección de producción por eso se puede hacer en ese libro ¿no? como doble doble lectura ¿no? en ese trabajo de el diría como como la concentración hace del Chile vive el hoy ¿no? con un modelo económico detrás por eso quizás la pintura y la escultura tienen una cosa económica más allá del dispositivo visual y estético esa economía y el referente a la transvanguardia como modelo exactamente de vuelta a la pintura post conceptualismo exactamente que era el modelo que estaba operando operando y con eso dialogaba en el fondo también Chile vive ¿no? y que operaba también en el mercado europeo la pintura y la escultura si uno se fijan en esos años en la subasta en todo eso era ese trabajo la estaba en los casos de Arte Boy digamos de la de la fluxo estaba sacado para afuera también los españoles no lograban meterse en eso tampoco si tú ves en el momento histórico español artístico de esos años fluxo también fue expulsado de España aunque Fostel vivía ahí en España pero no nunca no hay una importancia fuerte dentro del arte español ¿no? Ana María Sí yo quería a propósito de eso que decía Sergio vamos como pasando la voz sobre ese gesto de la escultura y la pintura de reinscribir esas maneras de de clasificar volver a un problema que tiene que ver con con cómo cómo hacer una comprensión de estas obras desde una perspectiva que las historiza porque suele de las obras de a ver de hacer una comprensión en este caso de las obras de la avanzada por ejemplo desde una perspectiva que las historiza pero más que de la avanzada de aquellas obras que tú has propuesto como aquellas que en algún sentido interiorizaron el registro ¿ah? porque yo creo que es esas obras que interiorizaron el registro desde la perspectiva de una proyección de memoria generan un problema para las historiografías eso yo creo que es una cosa que a mí hace mucho rato me 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 le entonces estas obras como que saben más de la historia que la historiografía que puede historizarlas. Entonces se genera una una tensión importante que la hemos visto, digamos la vemos en Chile vive cuando o sea todo se vuelve a reorganizar como pintura y escultura pasando por encima de toda la problematización interdisciplinaria transdisciplinaria transhistórica también de sobrevivencias, pasados futuros que están en las obras para volver todo a un orden donde la cuestión cuadra para una muestra que quiere alisar, digamos, el problema histórico y alisar como la geografía de un espacio cultural para mostrarlo, digamos, bajo una proyección geopolítica, digamos, en un momento determinado entonces, lo que a mí hace rato me intriga es cuál es la historiografía que podría hacerse cargo de la intensidad histórica de unas obras que en el fondo han producido una tensión histórica una tensión que no es solamente en la historia sino que también es en su relato en el modo de armar la historia ¿cómo historizas esas obras? yo creo que todos aquí que hemos trabajado un poco con esa cuestión nos hemos encontrado sobre ese problema digamos que son obras que tienen una conciencia histórica que excede por decir así las posibilidades de ponerlas después entonces una de las cosas que escuchándote que me pareció de verdad súper súper como interesante el tipo de vuelta que le diste al asunto en esta revisión sobre el archivo es que son obras cuya historización no se puede detener es algo que está en una relación permanente con las contingencias por lo tanto cada vez tienes que arreglar en cierto modo la relación de estas obras a su presente son obras que están en una relación como dinámica con los tiempos en los que entran en contacto entonces el problema para la historiografía es que si tú las detienes las transformaciones haces ese paréntesis del que tú hablabas que hizo Chile no las pones en un lugarcito de la historia justamente que es lo que resisten por todos los por todos los contornos digamos el lugarcito de la historia es decir entonces ¿cómo hacemos para no entrar en ese paréntesis? bueno es que tiene que estar en una relación dinámica con los presentes con los que se articulan nomás y ahí el archivo tiene una cosa interesante que justamente un archivo es algo donde tú vas a buscar una determinada relación con un presente no vas a buscar a lo que ya está ahí de una vez y para siempre como diría Linn sino que vas a buscar algo que vas a entrar en una relación crítica con el lugar y el tiempo en el que se se presente ¿no? así es como eso es lo que ahora me como me presentó a tu oposito del modo en que presentaste la cosa de día pero igual tú te vas a hablar sobre eso un poco primero que la cuestión del archivo o de utilizar el pasado es un campo de fuerza que como decía Ana María siempre se ejerce desde el presente por lo tanto los archivos no es algo que necesariamente no se guardan cuando uno me dice bueno pueden aparecer muchos más archivos porque están guardados muchos archivos uno puede decir que no se guardan sino que los archivos se producen y se cargan y el juego lo que produce el archivo lo que permite el archivo es justamente este movimiento entre una artistificación o artisticidad del documento y una documentalización de la obra de arte como que ya hay un juego que permite entonces siempre esa lectura del presente esas infinitas lecturas del presente y otra también en la línea de lo que plantea Ana María cuando Ana Longwoni decía cuando lee los conceptualismos latinoamericanos dice los conceptualismos latinoamericanos no son las instrumentaciones artísticas no son solo formalistas sino que son más bien estrategias y tú lo planteas un poco así en el texto también cuando dices bueno la introducción de las tecnologías como algo compensatorio hay varias partes en el texto donde tú señalas la introducción de las nuevas técnicas vinculadas a una especie de urgencia de sobrevivencia pero cómo pensar también la cuestión de la técnica o de la introducción de ciertas tecnologías en las obras a partir de lo que ellas mismas producen ¿no? la propia sensibilidad que por ejemplo esos aparatos técnicos producen como para decir que los pensamos de otros cuando dicen los aparatos o las técnicas son las que producen época y no tanto las obras entonces podemos pensar esa relación que no es tanto compensatoria en relación al uso de nuevas técnicas por ejemplo el video o la fotografía sino como algo que permite pensar esa obra desde de su propia disrupción técnica como se podría decir sin que eso sea una expresión meramente formalista ¿no? ¿cómo quieres? estoy pensando en vos no, no sudas yo quería hacer una pregunta como súper puntual analista a propósito del texto quería saber cuál fue la recepción y las discusiones que desencadenó la presentación del texto en Madrid como yo no puedo la presentación de Madrid ¿cuál fue? la recepción o si produjo discusión para mí fue absolutamente gratificante fue muy comentada fue muy no sé un poco tonto que diga eso pero fue muy bueno lo del perchero por supuesto que fue importante como no digamos en el lugar del crimen por así decirlo yo sí sabía que Lepe había dado el visto bueno a ese montaje del perchero y de ninguna manera tampoco era una apuesta en cuestionamiento o sea tampoco sabía bien de las circunstancias la supe después de las circunstancias digamos curatoriales del porqué porque primero quisieron reconstruir el perchero después lo desecharon digamos como idea no sabía bien de las circunstancias prácticas y sabía que Lepe había dado el visto bueno pero en cualquier caso me interesaba como un problema analítico por así decirlo más allá de cual hubiese sido lo y lo de Chile vive también fue muy revelador ahí en el Reina Sofía yo creo que no tenían conciencia alguien me comentaba gente que tiene hábito investigativo que yo no tengo digamos pero que sí lo revisa todo que curiosamente esa muestra de Chile vive en España fue muy poco cubierta o sea todo se consumió en el gesto de la solidaridad hacia Chile el pre concertación digamos y quedó envuelta en una operación más político cultural pero no hubo reseña ni comentario ni textos ni bueno y aquí tampoco ¿no? entonces yo creo que sí fue y también esa relectura porque ustedes son toda gente que ha trabajado sobre el avanzado pero por ejemplo la foto de los archivos de la final de París de 1982 visto en Madrid después de perder la forma humana bueno genera su impacto ¿no? también el gesto de Vancouver que no es conocido y la tensión que arma con Chile vive en fin ahora el tema y bueno primero quiero aprovechar de decir que al igual que Ignacio yo para mí una y agradezco mucho esta invitación porque de verdad que es una circunstancia inédita yo no tengo oportunidad de volver a hablar de volver a hablar de la avanzada con investigadores que todos ustedes han han escrito y yo creo que lo que decía Ana María es uno de los temas que me importaba mucho relevar y yo creo que es un tema muy interesante o sea los documentos y su sobreabundancia porque bueno queda todavía documento por descubrir pero ya la sobreabundancia esa tensión entre material de archivo e historiografía y me hace difícil digamos pensar eso que lo pensé en el texto desde el el registro como anterior al devenir archivo el registro como anterior al devenir archivo pero que ya contiene en la obra al avanzado una reflexión crítica sobre producción de memoria versus el libreto la memoria oficial que instala la transición cuyo modelo no sé sería Chilevide pero también se me hace bueno puede ser que diga ciertas cosas indebidas porque yo sé que muchos de ustedes que son investigadores muy serios y que se dedican efectivamente a los archivos que tienen un vehículo lo tuvieron o lo tienen con el CEDOC bueno leí toda la publicación del CEDOC que también me produce una mezcla entre curiosidad o entre desconcierto o reconozco o desconozco aparece ese no sé si bueno también habría que decir algo sobre cómo qué pasa digamos qué me pasa cosa que nunca hago pero no sé si quizás ahora o nunca compartir el ejercicio de esta reescritura y contraescritura de margen de instituciones a 30 años plazo ¿no? porque sí me parece que hay un gesto que se me hizo claro después de leer los cuatro volúmenes del CEDOC o sea primero pero yo sé que ustedes lo han pensado y quizás han analizado mejor que yo yo creo que cuando se dice ese nada avanzado ¿no es cierto? bueno primero margen de instituciones que sí entiendo que efectivamente tiene algo de opresivo y asfixiante el modo en que se convirtió en una en un referente como bien dicen también en su presentación Javiera y Paulina bueno hegemónico ¿no? de cómo se ordenan los centros de la periferia desde desde margen de instituciones la verdad que margen de instituciones o sea nunca tuvo desde ya ninguna primero no tuvo la pretensión de ser un libro de historia del arte jamás y desde ya estaba milanivelech y gaspargalano ¿no es cierto? con Chile actual digo eso porque siempre se le reclama al margen de instituciones la omisión de los descartes la desestimación de sus valoraciones etcétera y bueno yo creo que sí o sea yo creo que había algo en margen de instituciones que básicamente era querer armar un caso de unión entre práctica heterogénea pero digamos que pese a sus diferencias de estrategia compartían varias cosas pero estaba el gesto ¿no es cierto? de una demarcación territorial o sea el concepto de escena que podría ser el concepto de frente digamos disfrazado ¿no? que era una política de los espacios reagrupar ¿no es cierto? práctica generando un efecto de conjunto pero también un libro que se pensó desde una crítica militante diría yo como un libro que toma lugar y posiciona en un campo de enfrentamientos dictadura antidictadura pero también que agita disputas de sentido alrededor de que entender por arte y por política entonces bueno es un libro ya lo sabemos para nada pausado ¿no es cierto? un libro urgente un libro que tiene algo de manifiesto y bueno todas las críticas que se le han hecho que son justificadas respecto a este carácter fundacional digamos que tiene como defecto efectivamente lo rupturista ¿no? y lo declamativo y lo programativo y lo proclamativo de un tono que hasta a mí me resulta irritante me imagino para todos ustedes pero la pregunta sería ¿había otra alternativa? no lo sé ¿no? porque era un gesto urgido urgente era un gesto desesperado desde ya un gesto completamente excedido excedido pero quiero volver sobre esa palabra para decir algo en relación al sedo básicamente bueno era un libro que se dejaba movilizar por el interés la curiosidad la pasión la fascinación que ejercían sobre mí ciertas obras en ese sentido es muy el libro no pretendía incluir o seleccionar obras en función de su valor o calidad y obviamente no es cierto que hay muchísimas obras muy valiosas que no entran en ese recorte pero era un recorte digamos algo pasional y pulsional entonces y que nunca ocultó tampoco su carácter fragmentario o sea entonces nunca me hago demasiado cargo de este reclamo no es cierto a que era un diagrama de flujos no pretendía ser un enmarque totalizante y entonces considero completamente no solamente legítimo sino valioso lo múltiple o los varios o algunos de ellos más que otros pero si las tentativas no es cierto de complementar desordenar reordenar ese pasado efectivamente que era selectivo y excluyente y hay ejercicios brillantes para que hablar por ejemplo del trabajo de Paulina Vara con los donosos bueno y está todo lo que se ha hecho aquí esta mesa está Codocedo está se me olvida bueno en fin ¿no? este ampliar este ahora creo que también yo creo yo sé que ustedes seguramente lo 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 han experimentado este efecto de conjunto efectivamente que se propone trazar margen instituciones es cierto sacrificó la singularidad y el detalle de las obras tiene toda la razón Eugenio Dilbon cuando siente como un peso digamos este enmarque programático de margen instituciones que no dejaba espacio para pensar sobre la especificidad de las obras porque es cierto que la avanzada como rótulo digamos enmarcaba programáticamente esas obras y lo otro que se cuando releo todos estos textos veo lo difícil que es marcar la separación entre las obras las prácticas de la avanzada del armado teórico discursivo de margen de instituciones creo que ahí hay una zona de confusión que seguramente y sin duda perjudica las obras pero bueno pero entonces que es lo que me parece interesante con esta cosa del CEDOC que la verdad porque no sé donde se dice que lo que reteníamos en nuestra casa lo pero yo debo decir que fue de la primera en ceder porque nunca hubo compra mediante ceder al CEDOC los pocos cosas que teníamos al alcance de la mano pero me parece interesante en relación a lo que decía Ana María respecto a la historiografía y los archivos ¿no? cómo se insiste una y otra vez en ampliar facilitar volver disponible los archivos de la avanzada pero sobre todo la insistencia que se trabaje con las fuentes primarias o sea digo valorando infinitamente la iniciativa CEDOC y a la vez distinguiendo porque no quiero tampoco hacer la confusión que yo estoy reprochando que se hace respecto a la constitución distingo digamos la utilidad del CEDOC y el discurso institucional que enmarca el CEDOC en algunos textos yo diría que ahí son dos cosas pero ¿qué es lo que veo? veo que hay una insistencia ¿no es cierto? en querer profesionalizar la historia del arte como campo disciplinar claramente en traje ahí bueno no sé aparece en cada introducción pero traje ahora por ejemplo dice Soledad García esta revisión que son uno de los cuatro volúmenes dedicados a los 80 esta revisión entrega luces sobre un periodo en el que las piezas históricas aún no calzan debido a que referencias historiográficas esenciales como fecha título y autor son difusos difusas en muchos casos inexistentes lo que tiende a engendrar mitos que terminan siendo historias primero la avanzada como un mito digamos que habría que desmistificar como supuesto implícito destaca la revisión de las genealogías artísticas y de los supuestos teóricos para explorar y cuestionar desde la recepción de textos y obras la categoría y conceptos que se han reconocido y determinado en el ámbito de la crítica cultural crítica cultural o sea digo por un lado está el querer estimular el campo creo yo de la historiografía crítica de la historia del arte como un campo disciplinar que efectivamente quienes escribimos en torno a la avanzada veníamos de la literatura la filosofía la sociología ninguno de la historia del arte y bueno se fortalece ese campo de acuerdo a parámetros digamos de academización del conocimiento también entonces creo que hay un gesto claro en querer desembarazar la práctica de la avanzada del discurso de la teoría crítica o de la crítica cultural que impediría o obstruiría su tránsito digamos hacia las disciplinas académicas me parece que sobre eso no se ha reflexionado todo sería como querernos liberar este campo de la práctica de los 80 de una discursividad teórica que sigue siendo incomodante hay que pensar sobre eso también porque tal como hay una producción de memoria en el archivo tal como hay una producción de memoria en la práctica en cierta práctica de la avanzada que contradice o que impugna digamos este discurso de la transición ¿no? este tiempo lineal en fin hay un desarreglo en la producción teórica en torno a la avanzada que incomoda y esta mezcla heterodoxa digamos de fragmentos de teoría suelta ¿no es cierto? que sería justamente lo que complica un conocimiento legitimado o sea en ese sentido también porque siempre me interesa poner en tensión lo que ocurre dentro del campo del arte con lo que ocurre a su alrededor o sea también habría que ver que ahí la transición que bien sabemos normaliza funcionaliza lo social bueno pero también en el campo del arte remite digamos la práctica y los discursos a un campo infinitamente más ordenado que profesionaliza que valora valida legítima pero que en función de campo de recepción digamos muchísimo más enmarcado que lo que acontecía anteriormente entonces me parece que por la academia también la academia tenía una falencia en esto pero a mí leyendo todos estos textos y sobre todo los 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 el discurso institucional digamos que lo justifica me parece que hay un deseo de disciplinar redisciplinar a la avanzada convirtiéndole a los saberes historiográficos digamos de la historia del arte y y bueno nada me parece interesante pensar sobre eso di con una cita revisando materiales de un texto que no lo tenía tan presente que volviendo a leerlo me pareció de Rodrigo Zúñiga que es un texto del 2008 que dice el porvenir de la avanzada y entonces Zúñiga se pregunta por cómo la condición póstuma del suceso en este caso la avanzada exhibe una inusual tendencia a acelerar la reescritura crítica del mismo como una onda sísmica que no termina de apaciguarse pues también habría que preguntarse 30 años después y eso lo habló bastante con con Andrea Junta y con Ada Longoña o sea digo ni Tucumán arde sigue suscitando la cantidad de reescritura y contraescritura del avanzado algo pasó ahí algo que como dice Zúñiga todavía no termina digamos de pasar pero a lo que voy dice Zúñiga cito no veo ningún inconveniente en que el porvenir de la avanzada pueda rastrearse hoy por hoy en los nichos de resistencia frente a la alzada de la universidad neoliberal es más importante que nunca recuperar la experiencia de movilización de la avanzada su experimentación formal su condición pasional a luz de los nuevos protocolos de significación que comienzan a incorporarse en los saberes académicos entonces me parece que esa tensión es interesante y me parece también que bueno digamos ver esa tensión entre materiales entre archivos entre registros archivos como una memoria inconclusa que retorna porque algo pasa que retorna y está el dispositivo curatorial también que el curador entraría también como oficial entre un retorna me parece que a la vez no se deja capturar del todo que lo que decía Ana María me parece que hay una tensión digamos que uno la puede ver como un problema para la historiografía o como una zona de resistencia hay algo digamos que no se deja capturar del todo y en el fondo bueno agradezco mucho la intervención de Javier y su presencia porque nunca habíamos tenido oportunidad y me importaba que tú estuvieses ahí desde ya espero que quede claro lo mucho que valoro digamos la curatoría en su gesto de desenmarque digamos y coincido contigo en ese transitar la frontera pero también bueno es interesante ver lo que pasa con la sociología y la cultura la sociología y el arte la historiografía en fin cómo se van también más allá de las prácticas mismas entonces cuando dice claro esa función del archivo digamos que repotencializa un tiempo en curso entre comillas que ahí donde yo pero puedo estar completamente equivocada tiendo a pensar y por eso hablaba de lo estético con todo el cuidado y digo en ciertas producciones de obra de máxima densidad digamos formal técnica estética hay un potencial de resistencia quizás mayor frente a la voracidad archivística que en otras prácticas digamos que son más fácilmente quizás o no en fin pero quería quería también porque no podemos estar hablando o sea en Madrid no tendría sentido pero aquí no podemos hablar de lo que estamos hablando sin preguntarnos por el SEDOC digo si yo creo que puntualmente la digamos el impulso que le ha dado el SEDOC un poco al trabajo no solamente de investigadores sino que de estudiantes de curadores se vuelve una especie como de lugar donde uno tiene que llegar una especie como de lugar obligado de tránsito uno no debe llegar a esos lugares de los documentos y la importancia de hoy en día pensar políticas de archivo ya estuvimos en la mañana en un seminario en el SEDOC sobre políticas de archivo bueno aquí varios de los que están presentes nos acompañaron y la verdad es que aún nos parece y aquí hay una cosa más política aún nos parece todavía un poco nebuloso el digamos el rol político de densidad de apoyo que se le va a dar al trabajo de los archivos en Chile como una política nacional de archivos estamos trabajando la gente del consejo está trabajando los distintos grupos afiliados a universidades a centros de investigaciones a propios archivos en regiones y también desde el ministerio están operando están funcionando están armando esa política y yo creo que claro una especie como de buque insignia de todo esto vendría a ser justamente el CEDOC entonces en parte el trabajo de los archivos fue eso también estaba tratando de vincularse un trabajo crítico con investigadores abiertos para que pudieran entrar en esas fronteras y esas densidades de los hipervínculos que da la página al mismo CEDOC entonces hay que cuidarlo mucho yo creo que es un espacio que permite esto permite esta discusión permite esa apertura permite que se friccionen los lugares también eso es muy interesante así que nada dejamos ahí a la invitación hecha para que Ignacio refuerce después el llamado estimados y estimadas debo suspender porque ya llevamos dos horas se nos pasó el tiempo así muy rápido sé que quedan muchas más preguntas podríamos estar muchas horas hablando con Nelly pero la verdad en honor al tiempo al clima también que no nos acompañó el fútbol que también nos jugó un poco en contra quiero que por favor le demos un gran aplauso a Nelly por su participación muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias